Hola chicos, soy Bess Talaaki, soy cantante, soy actriz, no soy cocinera, pero voy camino a la cocina del Nico porque me va a enseñar una receta. Hoy día vamos a preparar un exquisito puré de beterragas. Los cinco ingredientes para hoy son... Hoy día te voy a preparar un plato muy rico y para que lo aprendas a hacer en casa es un plato muy sencillo. Un puré de beterragas y vamos a partir cociendo las beterragas. ¿Hoy tenía alguna anécdota como medio traumática con la cocina o algo así? Bueno, esto pasó un canadiense. Estaba tostando un pan y la tostadora decidió no terminar de tostar e infinitamente tostar el pan. Y gatilló la alarma de incendio del edificio. ¿A quién no se le ha quemado un pan? Muchas veces hemos visto después de ahí tener que raspar un poquito cuando se pasa el pan, qué sé yo. Son cosas de segundos, puede quedarla en barra. Ya, ahora vamos a hacer los huevitos duros. Vamos a poner estos huevitos a cocer con agüita helada y le vamos a echar sal. Vamos a echarle maní. Esto sí te puede aplicar. Classics. Perfecto. Mortero nuevo. No sé qué tan bien lo estoy logrando. Está muy bien. Si pelamos la beterraga antes, seguramente vamos a sacar un trozo grueso, vamos a perder beterraga. Pero si la cosemos, mira lo que pasa con la cáscara. Se sale así de fácil. ¿Miso? Se lo ha enamorado. Todo. Traje este ciguleto. Para preparar el puré es muy simple. Vamos a necesitar medio litro de agua recién hervida. Ya. Está por acá. Tequila. Mantequilla. Serán como 25 gramos. Entonces la leche helada. Ya. Y después se lo echa. Y ahora tú me vas a ayudar. Vamos a abrir. ¿Te toca? Va revolviendo a medida que se va añadiendo. Perfecto. Aquí se deja reposar dos minutos. ¿Dos minutos? Sí. Vamos a aplicar nuestra beterraga. Y ya tenemos nuestro puré de beterragas. Un platito para ti. Un platito para mí. Ah, qué buena. Y es simple, sencillo, una receta fácil de preparar, pero exquisita. Echamos un poquito de maní. Esto le va a dar también a su crocancia. Y un poquito de ciguleto. Ya. Tremendo. Mostramos. Ahí está el suyo. Toma su cucharita. Salud. Salud. Mmm. Qué bueno. Mmm. Sí. Vamos a ver. Me gusta con el toque de los maní. Me da como una textura... Mmm. De la crocancia. Mmm. Muy rico. Y te tengo un regalito para ella. Prometo que si la logro sin quemar el edificio, nos voy a invitar a todas a probarla. Esperamos que en su casa también haya venido a preparar esta maravillosa receta. El puré de beterragas con nuestro puré de babas maya. El puré de la vida. 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 El puré de la vida.